Saludos bonitos y caliñosos aquí en el programa Lluvia de Éxito. Sí, por favor, ¡vámonos! Cuando iba por el malecón, me encontré a una linda güerita. Cuando iba por el malecón, me encontré a una linda güerita. Ella se llama Lupita, esta linda muñequita. Ella se llama Lupita. Don Juanito, o Lluvia de Éxitos. Como lo conocen los campechanos que se han deleitado con su voz en los microbuses. Un hombre de 65 años de edad, invidente de nacimiento, originario de Mérida, Yucatán, que ha dedicado 40 años de su vida a esta actividad que le dio el sustento a su familia. Bueno, cuando comencé en los camiones, es cuando entré a pedir a mi novia. Me dice el compañero, pues ya te vas a pedir a tu novia, me dice, a él, la tienes que chambear. Sí, yo te ayudo para que trabajes en los camiones, me dice. Él me dice, por decir, sí fue mi maestro. Le digo, pues no tengo guitarra. Yo te presto guitarra, no hay problema, por guitarra no te preocupes, me dice. Le dije, ande, comencé a trabajar el 7 de agosto del 77. Me decidí a trabajar en la música. Cada mañana, Don Juanito se levanta con la alegría que le caracteriza. Se dirige a uno de los muchos paraderos que hay en la ciudad, toma una ruta y presenta su espectáculo, Lluvia de Éxitos. Yo tengo hecho un programa que se llama Lluvia de Éxitos. Consiste en Lluvia de Éxitos, pues son melodías que han tenido mucho éxito, de hace años, y son las que estoy trabajando melodías de hace muchos. Melodías que tienen sentimiento romántico, sentimiento de amor, por decir así. Don Juan Gómez Montero es padre de dos mujeres, Sara Isabel Gómez Cervera, de 39 años de edad, y Lidia Saray, de 27. En un principio, Don Juanito dedicaba 8 horas en la mañana y 4 en la tarde cantando en los camiones, para poder sacar adelante a su familia, pues su difunta esposa, María Isabel Cervera, con quien estuvo casado 33 años, también era ciega y dependían de él. Todas las cosas, a un principio, se enfrenta uno a muchas cosas, pero luego ya se va uno, ya me voy familiarizando, ya me ando de un lado para otro, ya conozco dónde están los paraderos, ya la gente me ayuda, ¿dónde va Don Juanito? ¿dónde va Lluvia de Éxitos? Desde 1980, que llegó a Campeche, el calor y cariño de la gente fue su motivación para continuar en este que se ha convertido para él en el mejor de los trabajos. La melodía que acaban de escuchar es creación de su servidor Letra y Música, el título es Pashka Tuklik, en español, ¿qué piensas? Tushka Bingo, ¿dónde vas? Sinceramente, desde que llegué aquí la gente me recibió con los brazos abiertos, por decir así, me entregó cariño, hay comprensión, cariño, sobre todo los choferes, me tratan muy bien los choferes. Don Juan Gómez trabaja honradamente en los camiones y lejos de avergonzarse de su trabajo, lo califica como lo mejor y en la actividad que continuará hasta que su salud se lo permita. Me aprecia mucho la gente de acá de Campeche, o sea que he ganado el aprecio de la gente porque he sabido respetar, he sabido respetar a la gente, he sabido darles ese amor, ese cariño a la gente. Mi trabajo es lo máximo, le tengo mucho aprecio a mi trabajo. Ahora Don Juanito vive solo en lo que él llama la Casa de los Recuerdos, donde pasará más de tres décadas con su amada esposa y sus hijas y donde seguirá hasta el último día de su vida. Puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero, que a todo el mundo le puede contar, que si me quiero. Con imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias, Yesenia Ake. La Casa de los Recuerdos 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 Gracias.